Bueno, seguimos con más informaciones. El director de Comunidad Segura llevó a cabo una reunión con los comunitarios y gestores del CEIBO para abordar los diversos problemas que enfrenta la comunidad. David Polanco escuchó las inquietudes de los residentes, quienes compartieron sus experiencias y desafíos en diferentes sectores. Esta intervención no solo permitió identificar las necesidades más urgentes, sino que también fomentó un ambiente de diálogo abierto y de colaboración. Hemos estado trabajando los diagnósticos comunitarios en los municipios, en las provincias. Estos diagnósticos nos ayudan a nosotros a resolver los problemas sociales, como temas de carretera, de puente, seguridad ciudadana, temas de la niñez, temas de reparación de escuelas. Este levantamiento va directamente a nuestro presidente Luis Abinader, que nos da las intrusiones para seguir trabajando al lado de los procedimientos de otro país. Tiene una gran importancia porque a nivel de lo que viene siendo la comunidad, nosotros como gestores comunitarios y los gestores que estén aquí en este día, van a estar en sus diversos, o en las diversas provincias, ¿verdad? La Romana, el Sey, Puerto Mayor, San Pedro, para poder, la Alta Grasa también, para poder, entonces, que vale ese trabajo que se necesita. Muchas cosas que se hacen en la comunidad, que se necesitan, pero que no se dan a conocer. Comprometido con la búsqueda de soluciones efectivas, Polanco se mostró dispuesto a trabajar de la mano con la comunidad para implementar estrategias que mejoren su calidad de vida.